Bien, vamos a continuar. Vamos a ver entonces ahora la parte de cáncer de testículo. Esta patología maligna es más frecuente en gente joven, ¿no? Es la neoplasia sólida urológica más frecuente en gente joven, ¿no? 20, 35 años de edad. Como habíamos mencionado, es importante revisar en cáncer los factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer de testículo? El testículo atrófico, ¿no es cierto? El síndrome de Klinefelter, la historia familiar de cáncer de testículo o tumor previo en el otro testículo, ¿no? Y el mal descenso testicular, la criptorquidia, ¿ya? También es factor de riesgo. Paciente con VIH también es factor de riesgo para cáncer de testículo, ¿ya? Entonces, el testículo atrófico, Klinefelter, criptorquidia o la historia familiar es factor de riesgo para cáncer de testículo. Este cáncer es más frecuente en gente joven de raza caucásica, ¿no? Diferente al cáncer de próstata, ¿no? Lo hemos dicho en el cáncer de próstata, más frecuente en adulto mayor, raza afroamericana. Acá, raza caucásica. ¿Cuál es el tumor testicular más frecuente? Pregunta de examen. El seminoma. Es el tipo histológico más frecuente. ¿Qué deriva de las células germinales? ¿Verdad? Es un tumor que deriva de las células germinales. El seminoma es el más frecuente. Y es de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque su progresión es lenta, tiene diseminación linfática y es radiosensible. Esa característica tiene los seminomas. Diseminación lenta, linfática y es radiosensible. A diferencia del otro grupo de células germinales que son los no seminomas, que son de peor pronóstico, porque su diseminación es rápida, ya que se da por vía hematógena. Y son radiorresistentes. ¿Verdad? Radioresistentes. Los no seminomas, acuérdense, no responden a la radioterapia. No responden a la radioterapia. ¿Verdad? Entonces, esos son los dos grupos que derivan de las células germinales. Seminoma y no seminoma. Ahora, dentro de los no seminomas, por ejemplo, hay ciertos tumores que deben recordar, como este de acá, miren. El coriocarcinoma de testículo. Es un ejemplo de no seminoma. ¿Qué eleva el coriocarcinoma? Beta-HCG. Luego este de acá, el tumor de saco vitelino, o también llamado tumor de seno endodérmico. ¿Qué eleva el saco vitelino? ¿Se acuerdan en obstetricia que producía el saco vitelino? Alfa-feto-proteína. El saco vitelino produce alfa-feto. Por eso es el marcador tumoral de este tumor, ¿no? El tumor de saco vitelino o tumor de seno endodérmico. Entonces, recuerden que los no seminomas, otra característica, es que elevan marcadores tumorales. El no seminoma eleva marcadores tumorales. El seminoma generalmente no eleva marcadores tumorales. El seminoma. El que eleva marcadores es el no seminomatoso. El coriocarcinoma, beta-HCG. El tumor de saco vitelino o seno endodérmico, alfa-feto-proteína. Luego tenemos los tumores del estroma, ¿no? Tumor de célula de Sertoli, de célula de Leidy, de la granulosa. Acá recuerden el tumor de las células de Leidy. Producen algo característico que viene a ser la pubertad precoz. ¿Por qué este cáncer de testículo produce pubertad precoz? Porque recuerden, el producto de secreción de la célula de Leidy es la testosterona, ¿no? Entonces, produce pubertad precoz. ¿Qué cáncer de testículo produce pubertad precoz? El tumor de célula de Leidy, ¿no? Generalmente, el cáncer de testículo es asintomático, ¿no? Es asintomático porque se presenta como una masa, un aumento del volumen escrotal, pero de manera indolora. Es indolora. Es un nódulo indoloro que produce aumento del volumen escrotal. Como es un nódulo y es sólido, la transiluminación es negativa, ¿no? Porque es un nódulo. Un nódulo indoloro. Entonces, la transiluminación es negativa, ¿no? La autoexploración, ¿no es cierto?, sirve para detectar precozmente el cáncer de testículo. El autoexamen, ¿no? El varón joven debe autoexaminarse. Y se palpa ahí un nódulo a nivel de la región testicular, que debe ser evaluado. Cualquier nódulo en el testículo, y más cuando es indoloro, debe ser evaluado. ¿Y cómo evaluamos un cáncer de testículo? Con dos herramientas. La ecografía y los marcadores tumorales. Así se evalúa un cáncer de testículo. La ecografía y los marcadores tumorales. ¿Cuáles son los tres marcadores? Alfa-feto, proteína, beta-HCG y LDH. También sirven como marcadores tumorales, ¿no? Recuerden que el alfa-feto solo se eleva en los no seminomas. ¿Qué tumor no seminamatoso eleva alfa-feto? El tumor de saco vitelino, ¿no? O seno endodérmico. El beta-HCG se eleva típicamente en el no seminoma, pero también puede elevarse en el seminoma. Por eso acá dice, se puede elevar en los dos tipos de cáncer. Porque si ven por acá, dentro del seminoma, hay un tumor que se llama, miren, seminoma con células de sinsitio trofoblasto. ¿Y qué produce el sinsitio trofoblasto? Beta-HCG. Por lo tanto, el beta-HCG se puede elevar más característicamente en el no seminoma por el coriocarcinoma. Pero también puede elevarse en el seminoma. Por eso dice acá que se eleva en los dos tipos, pero más característico en los no seminomas, que son los que elevan, ¿no? Y el LDH también sirve para determinar la evaluación de un cáncer de testículo y sirve también para el pronóstico. Estos marcadores no solo sirven para el diagnóstico, sino también sirven para el pronóstico. A mayor cantidad, mal pronóstico para el cáncer de próstata. Y la segunda herramienta es la ecografía, ¿no? La ecografía es la segunda herramienta que nos ayuda a evaluar el cáncer de testículo. ¿Dónde nos van a describir la presencia de nódulos o la presencia de microcalcificaciones difusas? Si encontramos microcalcificaciones difusas, eso también es sospecha para cáncer de testículo. Muy bien, en cuanto al estadiaje, vamos a ver la clasificación de TNM, ¿no es cierto? T-N-M, T de tumor, entonces tenemos T1, T2, que es el cáncer de testículo precoz. Ah, precoz, T1, T2, precoz. El T3, miren, ¿a dónde está invadiendo el T3? T3, al cordón espermático, pues ya es localmente avanzado. Y el T4, ¿qué invade? Miren, invade la bolsa escrotal. ¿Verdad? Acuérdense de eso. T4, cuando invade escroto. T3, cordón espermático. T1, T2, dentro del testículo. La diferencia es el tamaño, básicamente. Muy bien, entonces T1, T2 es precoz, y T3, T4 ya es localmente avanzado. Y N de nódulos. Una característica del cáncer de testículo, recuerden, es que la diseminación linfática, que es característico en los seminomas, se dan a la región retroperitoneal, a los llamados ganglios para-aórticos. Entonces, cuando encontremos ganglios retroperitoneales, específicamente en la región para-aórtica, debemos buscar un cáncer de testículo. Y muchas veces estos ganglios son hallazgos en la tomografía, que es el estudio de elección para el estadiaje. El estudio de elección para el estadiaje es la tomografía. Porque ahí vamos a ver el retroperitoneo y vamos a ver si hay ganglios. Cuando en una tomografía encuentren ganglios retroperitoneales, en la región para-aórtica, busquen cáncer de testículo. Ahí está el foco primario. Y M de metástasis. M de metástasis. ¿Cuál es el órgano más afectado? Pulmón. El cáncer de testículo a metástasis a pulmón. ¿Ya? Un joven también, cuando tenga nódulos difusos en el pulmón, buscar un cáncer primario a nivel del testículo. Luego está hueso, sistema nervioso, hígado. ¿Ya? Muy bien. Y el más afectado, pulmón. Muy bien. Entonces, como hemos mencionado, los más frecuentes son los seminomas, que pueden ocurrir a cualquier edad. Generalmente, en gente joven, ¿no? Generalmente, en gente joven. Por ahí, si te preguntaran, en un adulto mayor, ¿cuál es el cáncer de testículo más frecuente? El linfoma testicular. En gente joven, el cáncer de testículo más frecuente es el seminoma. Pero en abuelito, el cáncer de testículo más frecuente es el linfoma testicular. Se diseminan, ya hemos dicho, lentamente. Responden a la radioterapia porque son radiosensibles. Y tienen mejor pronóstico. Los seminomas. Los no seminomas, ¿no es cierto? Hemos dicho que se diseminan más rápido. ¿No es cierto? Se diseminan más rápido y son más agresivos. Su diseminación es por vía hematógena, ¿no? Por vía hematógena. Y son radiorresistentes, típicamente. No son tan sensibles como los seminomas. Son radiorresistentes, característicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, tienen esas diferencias. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección, en los casos de un cáncer de testículo precoz, localizado, es decir, un T1, un T2, el tratamiento de elección es la orquiectomía inguinal radical. Esa es la cirugía de elección. Tanto para el seminoma como para el no seminoma. Orquiectomía inguinal radical. Y si el paciente tiene factores de mal pronóstico, vamos a complementar ese tratamiento quirúrgico con radioterapia. En el caso del seminoma, en el caso del seminoma, la cirugía se puede continuar con radioterapia, como tratamiento coadyuvante, ¿no? Radioterapia. En el caso del no seminoma, recuerden que acá son radiorresistentes. Por eso no sirve la radioterapia, ¿no? No sirve la radioterapia. Y si les preguntara un cáncer de testículo avanzado, el cáncer de testículo avanzado se utiliza la quimioterapia. Para el cáncer de testículo avanzado se utiliza la quimioterapia. Entonces, el tratamiento de elección en casos localizados es la orquiectomía inguinal radical y en el caso del seminoma complementamos con radioterapia, ¿no? Y ya casos avanzados es quimioterapia. Muy bien. La otra neoplasia que vamos a ver es el cáncer de riñón. El cáncer de riñón más frecuente, el tipo histológico, es el adenocarcinoma de células claras, también llamado hipernefroma. Es el cáncer de riñón más frecuente en el adulto. Pero si me mencionaran en el lactante, ¿cuál es el cáncer de riñón más frecuente? El nefroblastoma, o también conocido con el nombre de tumor de Wills. En el lactante, en el niño, el cáncer de riñón más frecuente es el nefroblastoma, o tumor de Wills, que habíamos dicho es una mutación del gen BWT1, ¿no? Que se localiza en el cromosoma 11. En el cromosoma 11, este gen para el tumor de Wills. Pero en el adulto es el de células claras. Generalmente es una neoplasia de adultos, miren, 40, 60 años, más frecuente en varones, en una relación de 2 a 1 con respecto a la mujer. Y miren los factores de riesgo que podemos tener en un cáncer de riñón. Tabaco, el uso de cadmio, la obesidad, el riñón poliquístico, predisponen para cáncer de riñón. ¿No? Para cáncer de riñón. Generalmente el cáncer de riñón, recuerden, es un hallazgo accidental. Generalmente es un hallazgo en el paciente cuando se hace una evaluación por imagen de el riñón. ¿Qué vamos a encontrar? Un quiste, ¿no? Un quiste, una masa. Entonces generalmente el cáncer de riñón es asintomático y es un hallazgo. ¿No? Es un asintomático y es un hallazgo. Por eso les he colocado acá, miren, la clasificación ecográfica de los quistes renales. Que se conoce con el nombre de clasificación de Bosnia. ¿No? Cuatro tipos. ¿No? El Bosnia 1 es un quiste renal típico, como están viendo en el gráfico, benigno. ¿Por qué? Porque es simétrico, delimitado, no tiene septos, no hay calcificación, no deja refuerzo, etc. ¿No? Miren, no tiene septos, no hay calcificación. Es el quiste benigno. Por lo tanto, ¿cuál es el manejo? Ninguno. Es un quiste benigno. Simplemente observación, conducta expectante. En el Bosnia 2 ya aparecen septos, ya aparecen calcios. En el Bosnia 2. Entonces, como pueden ver en la imagen, ya hay trabéculas, hay septos, ¿no es cierto? Pero son septos delgados. Son septos delgados. La calcificación es periférica. Es una calcificación leve, tenua, fina. ¿No? Entonces, el Bosnia 2, sí hay que vigilarlo. Sí hay que vigilarlo. Hay que hacer seguimiento con ecografía. Al Bosnia 1, nada. Al Bosnia 2, seguimiento ecográfico, porque puede malignizar. Y el Bosnia 3 y el 4, hay que tratarlo. Porque el 3 y el 4, es sospecha de malignidad. El 3 y el 4, es sospecha de malignidad. El 2 puede evolucionar, a una neoplasia maligna. Por eso hay que seguirlo con ecografía, y al 2. Pero al 3 y el 4, no. Porque ya nos van a decir, como ves en la imagen, septos gruesos, calcificaciones centrales. Y en el caso con el Bosnia 4, es que deja realce. Es decir, deja sombra, deja refuerzo. Esa es la diferencia. Como si fuera un tumor, ¿no? Ya no es un quiste, es un tumor. Porque deja realce, deja refuerzo. Entonces, ya el 4 y el 3, son alto riesgo de malignidad. Miren su riesgo de malignidad, en comparación a los otros. Por lo tanto, hay que extirparlos. Hay que extirparlos. Por lo tanto, el tratamiento será quirúrgico. El tratamiento será quirúrgico. ¿Verdad? Entonces recuerden, por ahí que les puedan preguntar, el quiste benigno, conducta expectante. El 2 hay que vigilarlo con ecografía. El 3 y el 4 hay que extirparlos. Muy bien. En caso genere clínica un cáncer de riñón, ¿cuál es la clínica más frecuente? La hematuria. Esa es la clínica más frecuente. Hematuria. Pero puede acompañarse de dolor en flancos o masa en flancos. Y esa es la triada del cáncer de riñón. Pero que solo se encuentra en el 20 a 30% de los pacientes. Y nos habla de un cáncer de riñón avanzado. Entonces esta era la típica semiología. Pero no vamos a esperar a esto porque ya es un cáncer avanzado. Si les preguntaran, la triada típica del cáncer de riñón es hematuria, dolor y masa. Hematuria, dolor y masa. En flanco. Recuerden que cuando un cáncer de riñón ya es palpable, ya es avanzado. Es un cáncer palpable, es avanzado. Pero es la triada, ¿no? Hematuria, dolor y masa en flancos. Otra característica del cáncer de riñón que deben recordar es que se le conoce con el nombre del tumor del médico internista. Se le conoce así. ¿Por qué? Porque da unas infinidades de síndromes paraneoplásicos. Y que hay que sospecharlo, ¿no? En un paciente que viene, por ejemplo, por hipercalcemia, ¿no? Porque hay mayor secreción de hormona PTH. Por un hiperparatiroidismo. Viene por policitemia, por aumento de la eritropoyetina. Viene con hipertensión arterial, por aumento de la renina. Todos estos productos, miren, pueden generar síndrome paraneoplásico, ¿no? Hipercalcemia, policitemia, cushing, por exceso de cortisol, galactorrea, por exceso de prolactina, al igual que la ginecomastia. ¿No es cierto? Entonces, el paciente con un cáncer de riñón puede venir con estos síndromes. Con cualquiera de estos. Pero el más frecuente es este. La alteración del perfil hepático. ¿No? Salud. Que consiste en la elevación de transaminasas. El paciente viene con alteración del perfil hepático. Y es conocido con el nombre de síndrome de Stauffer. Es el más característico. El síndrome de Stauffer. Es el síndrome paraneoplásico. Más frecuente y más característico del cáncer de riñón. El síndrome de Stauffer. Entonces, cuando vean alteración, una colestasis, una alteración de las transaminasas, entonces, en un cáncer de riñón, no es por metástasis, ¿no? Porque es un síndrome paraneoplásico. Es el llamado síndrome de Stauffer. Muy bien. Entonces, el que da más síndromes paraneoplásicos, ¿no? Y puede debutar con esta clínica. Muy bien. En la evaluación, el estudio de elección es la tomografía, ¿no? Es el estudio de elección. Tomografía. Con y sin contraste, ¿no? Para evaluar el tamaño y la vascularización. Entonces, ahí ven los estadios. Está por colores. El estadio 1 es este de acá, pequeño nódulo, ¿no es cierto? Dentro del riñón. Porque es un tumor menor de 5, de 7 centímetros, perdón. Tumor menor de 7 centímetros. El estadio 2 también sigue dentro del riñón, pero es más de 7 centímetros. Es más grande. Y a mayor tamaño, mal pronóstico. A mayor tamaño. Acá sí, en el cáncer de riñón el tamaño es importante. Mientras más grande el tumor, hay mal pronóstico. Por eso, cuando un cáncer de riñón es palpable, es mal pronóstico. Porque quiere decir que es un cáncer ya demasiado grande. En el estadio 3, hay invasión ya vascular. Puede haber invasión de la vena renal. O puede invadir la glándula suprarrenal. Se invade, sí invade la parte de la vena renal o la glándula suprarrenal. Eso ya es estadio 3, ¿no? Y en el caso del estadio 4, atraviesa la fascia de gerota y va a invadir, ¿no? Estructuras adyacentes. Como por ejemplo, la grasa perirrenal. Se invade la grasa perirrenal atravesando la fascia de gerota. Ya ese es el grado 4, ¿no? Entonces, 1, tumor pequeño. 2, más grande. 3, cuando invade vena renal o glándula suprarrenal. 4, atraviesa la fascia de gerota, ¿no? Muy bien. Este es el tipo histológico, miren, más frecuente del cáncer de riñón, ¿no? Por eso recibe esa denominación llamada células claras. Ese es el tipo histológico más frecuente del cáncer de riñón, ¿no? De células claras. Y el tamaño, acuérdense, es importante en la evaluación pronóstica. Acá se importa el tamaño del tumor. Porque a más tamaño, mal pronóstico. Por eso en la evaluación, para indicar el tratamiento, el tratamiento de elección en el cáncer de riñón siempre es la cirugía. Siempre es la cirugía. Porque un concepto que deben recordar es que el cáncer de riñón no responde a radioterapia ni a quimioterapia. El cáncer de riñón es radiorresistente y quimiorresistente. No responde a radio ni a quimioterapia. Por lo tanto, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Ya sea precoz o ya sea avanzado. Entonces, si el tumor es pequeño, miren, menos de 4 centímetros, es un tumor pequeño. ¿No es cierto? Obviamente, la cirugía va a ser curativa. Y si queremos ser conservadores, se puede hacer una nefrectomía parcial. Para no sacar todo el riñón. O podemos hacer el otro procedimiento, que es la nefrectomía radical. ¿No? La nefrectomía radical. Entonces, miren, acá están las indicaciones. Cuando se hace nefrectomía parcial o nefrectomía radical en un cáncer de riñón. ¿No? Porque es el tratamiento quirúrgico el de elección. Entonces, si el paciente es monorreno, si el paciente tiene múltiples tumores en ambos riñones, o si el paciente tiene ya riesgo de enfermedad renal crónica, no le puedo hacer una nefrectomía radical. Entonces, tengo que hacerle una nefrectomía parcial, ¿no? Si es monorreno, es el único riñón que le queda, no le voy a sacar todo el riñón. Tengo que ser conservador. Entonces, una nefrectomía parcial, cuando es monorreno, cuando son tumores múltiples, pequeños, pero en ambos riñones, bilaterales. Entonces, también hay nefrectomía parcial o cuando tiene riesgo de enfermedad renal crónica. Acá hay que ser conservador. En los demás casos, se hace nefrectomía radical. Sobre todo cuando el tumor está localizado centralmente, si ha habido invasión ganglionar, si compromete la vena renal o la vena cava, ¿no es cierto? O si se ha extendido a la glándula suprarrenal, que es el estadio clínico 3. Entonces, en estos casos, que confieren mal pronóstico, si hay que hacer nefrectomía radical. Si hay metástasis, o sea, el cáncer avanzado, la metástasis del cáncer de riñón es a hueso. La metástasis del cáncer de riñón, la metástasis ósea, es osteolítica. El cáncer de riñón hace metástasis osteolítica. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? Miren, siempre se busca la cirugía, se hace una nefrectomía citorreductiva, que es paliativa, ¿no? Nefrectomía citorreductiva. O en otros casos, se puede también ofrecer, cuando hay metástasis, cuando es avanzado, la terapia sistémica, que consiste en inmunoterapia. Inmunoterapia, ¿no? Que cada vez se está cobrando más rol en el tratamiento del cáncer, porque la quimio es muy tóxica, ¿no? Muy destructiva. Entonces, por ello, es que se está desarrollando cada vez más la inmunoterapia para el cáncer, ¿da? Y el cáncer de riñón es un ejemplo de ello, ¿da? La inmunoterapia es una opción buena en casos de un cáncer de riñón avanzado, ya que no responde a la radio ni a la quimio, ¿da? Ese es el concepto, entonces, en cáncer de riñón. La cirugía. Muy bien, en el cáncer de vejiga, ¿no es cierto? En el cáncer de vejiga, estamos hablando del cáncer del urotelio, ¿da? Si lo queremos ver de forma más global, los cánceres de urotelio pueden ser estos, miren. ¿No? ¿Dónde se puede ubicar un cáncer del urotelio? Se puede ubicar en uretra, en ureter, que es más raro, miren, 2%, pelvis, arriba, pelvis renal, 8%. ¿Dónde es más frecuente el cáncer de urotelio? En la vejiga, en la vejiga. Entonces, cuando hablamos del cáncer del urotelio, estamos hablando del cáncer de toda la biurinaria. Pero donde más frecuentemente asiente a este cáncer, es en el cáncer de vejiga, 90%. ¿Y qué tipo de epitelio tiene el urotelio? Es un epitelio de transición. Es por eso que cuando les pregunten, ¿cuál es el cáncer más frecuente de vejiga? Es el de células transicionales. Es el cáncer más frecuente. El de células transicionales. En el cual el paciente tiene como factores de riesgo, estos de acá, la edad, miren, mayor, ¿no? 60, 70 años. Adultos mayores. También, más frecuente en hombres, igual que el cáncer de riñón, más frecuente en hombres que en mujer. Y el principal factor de riesgo acá, tabaco, paciente fumador. Igual que el cáncer de riñón, ¿no? Tabaco. Y destaca acá, en el cáncer de células transicionales, la ocupación del paciente. Hay ciertos factores ocupacionales que predisponen a cáncer de vejiga. Por ejemplo, el trabajar en una fábrica de pintura, plásticos, metalurgia, caucho, también predispone a cáncer de vejiga. ¿No es cierto? Plásticos, pintura, caucho, metalurgia. La exposición a plaguicidas también predispone a cáncer de vejiga. Exposición a plaguicidas. Fármacos como, por ejemplo, la ciclofofamida, que es un agente quimioterapéutico, ¿no? Recuerden, una complicación de la ciclofofamida es la cistitis hemorrágica, ¿no? Cistitis hemorrágica. Y a la larga también puede favorecer el cáncer de vejiga, ¿da? De células transicionales. Pero, ¿cuáles son los otros tipos? Miren, carcinoma epidermoide. Esto es producido por un parásito. ¿Qué parásito produce carcinoma epidermoide de vejiga? El hechistosoma hematobium. El hechistosoma hematobium produce carcinoma epidermoide de vejiga, ¿da? Epidermoide. ¿Se recuerdan el otro hechistosoma? Es el hechistosoma manzoni. Eso lo hemos visto en gastro. El hechistosoma manzoni, ¿qué produce? Hipertensión portal. ¿De qué tipo? Presinusoidal. ¿Se acuerdan? Hipertensión portal presinusoidal. Es otro hechistosoma. Es el hechistosoma manzoni. El de acá es el hechistosoma hematobium. ¿Ya? Produce carcinoma epidermoide. El manzoni produce hipertensión portal presinusoidal. Y si les preguntaran en los lactantes que tienen extrofia vesical, que es una malformación, extrofia vesical, ¿qué tipo de cáncer es? Es el adenocarcinoma. ¿Quién produce adenocarcinoma? La extrofia vesical en resina cidos, en lactantes. Pero el más frecuente, como hemos mencionado, es el de células transicionales. Típico de adulto mayor, fumador o que se expone a ciertas sustancias tóxicas. Muy bien. ¿Cuál es la clínica más frecuente de un cáncer de vejiga? Hematuria. Como el cáncer de riñón. Hematuria. Pero acá la hematuria se denomina monosintomática. Monosintomática. ¿Por qué se llama así? Porque generalmente la hematuria es indolora. La hematuria es indolora. Va sin dolor. En el cáncer de riñón sí, ¿no? Hematuria con dolor, con masa. ¿A qué es una hematuria indolora? Por eso se llama hematuria monosintomática. Entonces, si tengo un paciente adulto mayor, fumador, con hematuria monosintomática, estoy en la obligación de descartar un cáncer de vejiga. Recuerden el factor de riesgo de fumar, ¿no? Es importante en varias neoplasias. Por ejemplo, en otorrino también van a ver un fumador que viene con disfonía más de dos semanas. Cáncer de laringe. ¿No es cierto? El tabaco está involucrado en varios tipos de cáncer. Hemos visto cirrosis, hepatocarcinoma, cáncer de páncreas, etc. Entonces, si les ponen un caso de fumador con hematuria monosintomática, descartar un cáncer de vejiga. Y cuando sospecho un cáncer de vejiga, doctores, ¿cómo lo evalúo? Entonces, lo voy a evaluar con la llamada citoscopía. Ese es el procedimiento de evaluación. Le hago una citoscopía y le solicito un PAP de orina. PAP de orina seriado. ¿No? Citología urinal. Entonces, cuando sospecho un cáncer de vejiga, le pido PAP de orina seriado y la citoscopía. La citoscopía nos va a permitir ver la mucosa de la vejiga. Y si hay una lesión, le tomo biopsia. Le hago una resección y voy a mandar al estudio anatomopatológico cuando hay una lesión. Y esa biopsia nos va a clasificar el cáncer de vejiga en dos tipos, miren. Músculo invasivo y no músculo invasivo. ¿Y a qué se refiere esto? Miren, a esta clasificación. Cuando tenemos un cáncer de vejiga, tenemos el cáncer, miren, este de acá, que es el in situ. Que está en la mucosa, ¿no? Pues se llama in situ, porque no atraviesa mayor cantidad de la pared de la vejiga. Luego tenemos el T1, ¿no es cierto? Que ya ha invadido submucosa. Como ves, invade submucosa, el T1. El T2 ya invade la capa muscular, el T2. El T3 ya atraviesa la cerosa, llega a la cerosa, ¿no? O la fascia perivesical. Y 4 ya cuando invade órganos adyacentes. Órganos adyacentes. Entonces acá vamos a ver que a partir del T2, que ya se ha invadido la capa muscular, en adelante, le vamos a llamar cáncer de vejiga, músculo invasivo, a partir del T2. Porque a partir del T2 ya se invade la capa muscular. T3, la fascia perivesical, y T4, órganos adyacentes. ¿Y cómo le vamos a llamar a estos de acá? Al T1, al T in situ, otra variante que también se llama TA, que solo está en la mucosa. A estos de acá, T1, T in situ, TA, se le llama no músculo invasivo. Así se clasifica el cáncer de vejiga. Entonces eso nos va a dar el estudio anatomopatológico. Muy bien, entonces de acuerdo a ello vamos a dar el tratamiento. Si es músculo invasivo o no es músculo invasivo. Y si el PAP sale positivo, miren, miren este dato de acá. PAP positivo, citología positivo, pero no hay lesión en la vejiga. Sin lesión en la vejiga. El PAP es positivo, ¿no es cierto? PAP positivo, citología positiva, y no hay lesión en la vejiga. ¿Qué debo descartar? Miren, imagen de tracto urinario superior. Porque si el PAP es positivo y no hay lesión en la vejiga, ¿dónde puede estar el cáncer? En la pelvis renal o en el ureter. Por lo tanto, hay que complementar el estudio con tomografía. Con un ATAC. Cuando pedimos estudios de imagen de tracto urinario superior, cuando el PAP sale positivo y no hay lesión en la vejiga. Entonces, si hay lesión en la vejiga, el cáncer está en la vejiga, ¿no es cierto? Está la lesión tumoral. Pero si no hay lesión y el PAP nos indica que hay células cancerígenas, ¿dónde están esas células cancerígenas? Arriba. Pélvis renal. Entonces, por eso completamos el estudio con tomografía. Entonces, el PAP es importante para ver las neoplasias del urotelio en otras partes que son la vejiga. Pero el más frecuente es a nivel vesical, ¿no? Muy bien. Entonces, ya conocemos la clasificación. No músculo invasivo y músculo invasivo. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento en el cáncer de vejiga no músculo invasivo se va a conocer con el nombre de quimioterapia intravesical. Al cáncer no músculo invasivo le vamos a dar quimio, pero localizada en la vejiga. Entonces, al cáncer no músculo invasivo también se evalúa con factores de riesgo. Miren, bajo riesgo del no músculo invasivo. Entonces, cuando es un tumor único, cuando es de bajo grado, cuando es TA, que hemos visto este de acá, el TA, que es de buen pronóstico. TA es buen pronóstico. Entonces, bajo riesgo, miren, seguimiento y ver si hay residiva. Si es de riesgo intermedio, miren, tumores múltiples, recurrentes o de alto riesgo. Miren, estos son los factores de mal pronóstico en un no músculo invasivo. ¿Quién es mal pronóstico? T1. Cuando es de alto grado o cuando hay el carcinoma in situ. Ojo, el T in situ es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene alto riesgo de invadir y de residiva. Se ha visto en el seguimiento, el T in situ tiene 50% de riesgo de invasión y de residivar. Por eso, ojo con ese dato, ¿ah? T in situ en vejiga es mal pronóstico. T in situ en vejiga. Por lo tanto, le vamos a dar, miren, ahí está el tratamiento para el no músculo invasivo. Quimioterapia intravesical. ¿Qué se emplea? Mitomicina. Mitomicina en la quimioterapia intravesical. Entonces, se hace instilaciones con mitomicina localizado en la vejiga. Y cuando hay factores de mal pronóstico, como estamos viendo acá, in situ, T1, alto grado, miren que se utiliza. La inmunoterapia con BCG. La inmunoterapia con BCG. Que viene a ser el vacilo de Kalmen y Wehring. Se utiliza el Mycobacterium. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium, o vacilo de Kalmen y Wehring, aumenta la actividad de los linfocitos, de los natural killer, que son los linfocitos, los asesinos naturales de las células cancerígenas también. Entonces, lo que hace el Mycobacterium es activar la inmunidad, pero de manera localizada, dentro de la vejiga. Entonces, conclusión, cuando el cáncer de vejiga es no músculo invasivo, el tratamiento es intravesical. El tratamiento es intravesical. Si hay factores de buen pronóstico, quimioterapia, comitomicina. Si hay factores de mal pronóstico, utilizamos BCG. Solo en mal pronóstico utilizamos BCG. Entonces, acá, la pregunta de examen simplemente era, en un cáncer de vejiga in situ, ¿qué se utiliza? BCG. Cáncer de vejiga in situ, se utiliza inmunoterapia con BCG. Esa es la respuesta. Entonces, ahí están viendo el tratamiento. Entonces, como ven, el tratamiento es intravesical. Cuando hay buen pronóstico, mitomicina. Mal pronóstico, in situ, T1, anaplásico, te dicen, eso es con BCG. Pero es localizado el tratamiento. En cambio, si el cáncer de vejiga es músculo invasivo, que es el otro tipo, el músculo invasivo, y ha hecho metástasis, que es el estadio 4, metástasis, si es un cáncer de vejiga ya metastásico, el tratamiento es con quimioterapia, ¿verdad? Quimioterapia. Porque ya ha hecho metástasis. Entonces, al músculo invasivo metastásico, quimioterapia. Si no hay metástasis, entonces estadio 2, estadio 3, pero ha invadido ya la capa muscular, el tratamiento de elección es la cirugía. Cistectomía radical. Tratamiento quirúrgico. Cuando ya invadió la capa muscular, cuando es músculo invasivo, pero no hay metástasis, hay que operarlo. Cistectomía radical, ¿no? Con derivación urinal. En cambio, si ya hay metástasis, quimioterapia, ¿verdad? Quimioterapia. Muy bien. Así, entonces, vamos a enfocar el tratamiento del cáncer de vejiga, ¿no? Si es no músculo invasivo, tratamiento intravesical, y si es músculo invasivo sin metástasis, lo operamos, y si tiene metástasis, la quimioterapia, ¿verdad? La quimioterapia. Muy bien.